Bandera Roja en alto, aquí está la salida, Ima Ludefer demuestra velocidad, Bambulengé avanza Arcangelina por el medio, está Alcántara después se está moviendo Arcangelina por el medio, allá va Arcangelina a los 800 cabeceando Ima Ludefer en el segundo lugar, en el tercer puesto está corriendo por el medio, allí el ejemplar Cantaro, después se está moviendo Karim y por el medio está avanzando Ajeo, entrando arriba en los 500, está defendiendo el comando Arcangelina, en el segundo Ima Ludefer, en el tercer puesto por el medio, Tundedial trata de presentarse Ajeo por el medio, allí en lo derecho, allá viene el favorito avanzando Tundedial en la parte exterior, Tundedial buscando el comando con Ajeo por el medio, Ajeo está buscando la punta Ajeo en el segundo, Tundedial, Ajeo en el comando, Tundedial lo busca por fuera Ajeo, Tundedial apurando a paso afuera, Tundedial cerrado, allí contra Ajeo, después Arcangelina, más atrás el Cantaro, y adentro también está llegando Diván Paradise. Gracias Richard Deda, buenas tardes público presente y televidente, en esta oportunidad hoy hay una serie especial dedicado de Handicap a todo lo mozo coral, un día tan especial, también el premio mozo coral dedicado a Rodolfo Franklin, conocido como Monito. Pero arrancamos en esta oportunidad, el primer evento de la tarde, el Handicap dedicado a Eduardo Gualín Jiménez, quien está aquí en el recinto de ganadores, quien entrega el trofeo del triunfo al señor Ricardo Lau. Entréguenle fuerte el aplauso. Seguidamente, Alfonso Enríquez, al preparador Luigi Paz Rodríguez, de un presente. José de la Cruz, al jinete ganador Francisco Cabrera, de un presente. Luis Suárez, al mozo coral, recibe Luigi Paz Rodríguez. Alfonso Enrique, al palafrenero Roberto Gutiérrez. Y José de la Cruz, al poniboy Orlando Escartín. Y rápidamente, unas breves palabras a Ricardo Lau. Hoy es un día dedicado a todos los mozos de coral, principalmente a estos muchachos que siempre día a día, quien trabaja con el plan de carrera. Bueno, antes que nada, más que mozos de corral, son unos ejecutivos del corral, porque son personas que están bien allegadas al desempeño de los ejemplares que nosotros manejamos. Felicitaciones, nos unimos a su triunfo y yo creo que el ejemplar que ganó, que nos pertenece, pues hizo una buena presentación. Gracias por sus palabras, el homenajeado Eduardo Gualín Jiménez. Un momento tan especial que te ha dedicado la Sociedad de Dueños de Caballos y el primer evento en esta cartelera dedicado a todos ustedes. Muchas gracias por esta administración que me han hecho y me siento muy contento por la gente que me está apoyando. Me ha enseñado el lado que me apoya bastante y muchas gracias. Gracias por su palabra, por este homenaje que dedica la hípica panameña al ingeniero Bernabé Pérez, gestor de esta organización. A todos los mozos de coral con su equipo de trabajo. Sí, buenas tardes Miguel. Bueno, felicidades al licenciado Lago con Ricardo Lago por el triunfo. A Luis acá que prepara el caballo. Mira, este es un día que se hace una vez al año para rendir un homenaje a los que trabajan 365 días al año con los caballos mañana y tarde. Los que son encargados de reportar y de atender a los animales directamente en una actividad que no admite descanso. Aquí no hay Día de la Madre ni primero de enero ni Navidad. Y es por vocación. Y al igual que lo que hace la sociedad de dueños de caballos todos los años, que entrega unas bolsas a fin de año y que hace este homenaje a los mozos de establo o mozos de corral, eso se hace en función de los sacrificios que hacen ellos por atender a los caballos nuestros y por sacarlos adelante, porque generalmente cuando un caballo no tiene problemas no hay nada que hacer, ¿no? Cualquiera lo puede cuidar. Cuando los caballos tienen problemas hay que trabajar duro. Y ahí están ellos. Y nosotros le damos este, le rendimos este homenaje que hoy se va a extender todo el día. Aquí tienen una fiesta y esperemos que la pasen bien, porque mañana todos al trabajo de nuevo. Muchas gracias. Gracias por su palabra, Ingeniero Pérez. Seguimos los estudios. Adelante con mayor información desde la épica Richardena. Adelante.